¡Suscríbete al canal! 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 No, mejor con la mano no pasa para tocar. Javier, aunque sea tú, qué pedo. Pues ya no, que es el ron. No, si estuvo lo hacemos ahora ya, güey. ¿Por qué? Si es PBC. No, mami. Si es PBC, dale. ¿A poco la p*** es suerte de todo el terreno? Es una piedra. No, güey. Mira, dale, del otro lado. Más que no me deja bajar, güey. No, pero también puede correr por todos lados. A ver, tóquenle. Piedra, piedra. Piedra, papel. No, si es Piero. Si, ah. De verdad. El cabrón nos distrajo para que hiciera el odio. Ah, es cierto, ¿verdad? Va ganando roros, güey. Es una hora ahí, güey. Mire, me lo he hecho, ¿no? Ok, amigos. Pues ya vean nomás qué es el que habíamos hecho. Ya es el momento de este... Oye, para que las dos le muevan, tenga el mismo delgazo de potencia en las otras que mojaron, ¿no? ¿Cómo? Esta bien pesada. Esta. Esta bien pesada, güey. Moja esta, bro. Es que esta ya está pesada, güey. ¿Eres tú? Jackie Chan. Güey, ¿qué se siente estar alto? Sí, güey. No, pero te voy a desgamonar. Te va a quedar bien la medida donde esté parado, güey. No, 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 no. Si ganas piedra, papel o tijera lo he puesto. Tomame, no le voy a poder ir, güey. Lo muestro. Lo va a ganar el peso. Escúchame, güey. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Ya, güey. Ya le pegas, güey. No. No. Ya le pegas, güey. No, 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 no. Papel o tijera. Estoy bien menso. ¿Qué menso estoy? No buscas la mano, güey. No. 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 Llega Arely. Llega Arely. Llega Arely. No, 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 no. Pásale la almohada. Tijera, papel o tijera. No. 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 Otro, otro, otro. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. A huevo. Dale, dale. Otro, otro. Es empate, es empate. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra. Eso que es. Piedra, papel o tijera. No, no, no. Dale. Ey, ey, pon la cara. No. No. Dale, Javier. Dale, Javier. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Dale, dale. No. No, 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 no. Ok, 1-0, 1-0. Dale, una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Digo, resiste, resiste. ¡No! Ok, ok. ¡Está bien pesada! Pues ahí está, amigos. Ya se hizo el desmadre. Yo creo que se van a... ¡Ay! 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 Pues bueno, amigos. Estuvo bueno. Yo creo que se van a venir más retos en ese charco. Ya tenemos pensado que en un futuro voy a poder luchar del... ¡Atrapen al Terry! ¡Ay! ¡Atrapen al Terry! ¡Ay! 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 ¡A la madre! ¡Ay! 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 Ya nos dejamos y... A ver Luisito, a ver. O sea, pero tú nomás dices que qué pedo, ¿no? ¡No! Pues sí, yo no... ¡Wey! ¿Nosotros somos amigos? O sea, quedamos como buenos amigos. ¡Ay! ¡Ay! Te voy a hacer un masaje, ven. ¡SON MAMADAS! ¡SON MAMADAS! ¡SON MAMADAS! ¡Wey! Es que estuvo intenso. Estuvo intenso ahorita. Ay, sí, wey. Pero no lo estás celando, ¿verdad? No, 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 no. Pero no son celos, wey. No son celos. No son celos, no son celos, wey. ¿Cómo van a ser celos? ¿Esos son celos o no, wey? Nomás pues se me hace... Pues curioso, wey. Que se supone ya se habían dejado y separado. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Los amigos también se dan masaje, wey. Los amigos se cuidan, wey. Eso es como que algo, algo, tres corazones. Verdad que sí, wey. Eso es serio. Eso no lo hacen amigos, no. Sí. Como que algo, tres, tres. Algo, algo. Te voy a agarrar los músculos. Wey, pero... Wey, pero... Wey, wey. Wey, pero por eso tenía el cinturonazo, para que ya... Ay, sí, wey. Eso que tiene que ver. Wey, ¿tapoco? Como que estoy hallando una espinata. No, yo no... Eso son celos. Deja el comentario de que... Lo que sí es que... Te digo algo. Arel y yo quedamos como buenos amigos. Uy, sí, claro. Sí, pues hay que... Muy buenos amigos, wey, pero... Sí, muy buenos amigos. Pues ya... A la madre. ¿Pero qué está pasando aquí o qué? Oye, a ver, a ver, a ver. No sé, no sé, no sé, no sé qué pedo. A ver, a ver. Luisito... Si se puso celoso porque no se veía la cara. A ver, Luis, ahí te va. Luisito, wey. Este... Simplemente nada más vino y como que... Pues ellos dos están... A ver, estás. Me estaba masajeando porque le dije que me dolió, wey. La verdad, yo ya lo había dejado por la paz el tema de Luisito porque dijo que tenía novia. Y dije, ah, ya no voy a incomodar, ¿me entiendes? Pero ya no entendí, wey. Wey, y nosotros estamos como amigos, wey. Ya no lo quería incomodar con el tema de que... De que, pues, me gustaba. Ya no lo quería incomodar, ¿sabes? Y yo, pues, tengo amigos, wey. Entiendo. Sí, pues, obviamente, se entiende, pero... A ver, ¿a poco es uno cuando estás con un amigo que te dice, oye, me duele? A ver, carnal, a ver. A ver, mira, ella como mujer... A ver, espérame, espérame. Deja, 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 deja... Deja, voy por rorro, wey. Deja, voy por rorro, wey. Pero espera, deja, voy por rorro, wey. ¿Usted cenas, wey? ¿Usted cenas, wey? ¿Este cenas? Espérame un poquito. A ver. A ver, a ver, a ver, espérate, espérate, espérate. Taquito, a ver. Taquito, aguántame. A ver, deja, voy, deja, voy por rorro, porque aquí entre nosotros, pues, ya que se subió Roberto a bañar, aquí entre nosotros tenemos que aclarar este pedo, ¿va? Deja, nada más, voy por rorro. Oye, bro, fíjate que está actuando muy, muy, muy raro este Luisito con Areli, wey. ¿Por qué? Porque Luisito estaba como que masajeando al mamado y como que Luisito simplemente como que dijo, ay, ¿y ahora por qué eso? Como que le reclamó y todos están como de que son celos y la madre, wey. Y pues yo vine por ti para arreglar eso ya que Roberto se está bañando. A ver. No mames, qué pedo, wey. A ver, wey. Andan de que, ay, te voy a hacer un masajito, wey. Según eso ya se habían separado. Pero es que quedamos como amigos. Esos son los amigos, wey. A ver, amigos. No, pero. O sea, él era como amigos. Es como yo llego, así era. Pero es que, pues, yo ya no quería incomodar a Luisito, pues. No, no me incomoda, pues, nomás deja el comentario y ya. Wey. O sea, tú piensas que lo estoy haciendo así como chingarquerito. No. No. Wey, pero es que él tiene novia. Por eso. ¿Por qué haces estas escenas, wey? Es que no es ninguna escena. O sea, novia real. Porque se me hizo curioso. A ver, wey. Si una amiga tuya te dice, oye, dame masajito. ¿A poco no le das masaje, wey? ¿De compas? De compas. La gente no. No. No, wey. Claro que no. Bueno, depende. 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 Depende de las intenciones. Depende de las intenciones, ¿no? Somos un equipo, wey. O sea, es como si me dice, es como si te dice Paola, wey. Si te dice Paola. Oye, ¿sabes qué? Traigo un dolor, wey. ¿No le ayudaría? ¿A poco no le vas a dar masaje? Le paso el contacto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Le paso el contacto del fisioterapéutico. No, no, no. No, no. Sin cámara. No, no. Háblame menos. Ok. No, pues sin cámara y fuera de cámara, pues no. No, y aparte pues yo no es como que ella como que me lleve bien así de él. Ay, pero no son tan confiantes. Ajá, no es tanta confianza. Pues bueno, yo no sé lo que acaba de pasar aquí. Yo nomás les dejé el comentario. O sea, no es por cero ni nada. No, no fue un comentario, wey. Fue una escena, wey. Sí, sí, sí. Fue una escena, wey. No, no fue una escena, wey. Mira, es como yo le hago así y viene Roberto. Tú vete con Josh. A mí lo me dijo. Ya vieron, ya vieron qué dijiste. A ver, ¿qué dijo? Dijo que Josh sí parecía modelo. No, yo qué parezco. Yo qué parezco. A ver, dime. No, no, no. Espérate. Espérate. No, no, no. ¿Qué te sientes? ¿Qué? Espérate. Apenas que te iba a tener una cita un poquito acá. Bueno, ¿y qué dijiste? No dices así. No, de veras. Ve y dale masaje a ella. Ya no. Ya no. Aquí Teddy ya te está observando, Javier, eh. Teddy ya te está observando. ¿Eh? Teddy ya te está observando. Te lo digo, wey. Arely. Ya hablamos. Somos buenos amigos, wey. No hay otra intención ya. No, no. No, no. Ahora resulta que son buenos amigos. Sí. Ahora resulta. Aparte yo veo que te brillan los ojitos todavía cuando me salen. Miren, ya mejor me voy a bañar, wey. Ya me voy. Parezco homeless aquí. No se puede. No se puede hablar con ustedes. En serio. Ya me voy a bañar. Pues valió madre. Yo no sé ni qué pasó. Ya lo entendí. Es como amigos. Porque del carro, del carro, wey. Que dijiste, vende uno del carro por ahí. No, no, no. Pero, wey. Si vamos a estar conviviendo, lo más sano es un ambiente sano, wey. Entonces, como amigos. Relante. Relante. Así la puedes conquistar, bro. No, bro. No, yo creo que mira. No, 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 mira. Mira, yo sé que sí. Porque ella te quiere hacer sufrir. Wey. Pero es que nos estamos llevando mejor como amigos. Como amigos está funcionando mejor, wey. Bueno, pues lo mejor eso sí, no. Por ahorita, por la atención y eso. Pues como amigos está funcionando mejor. Como amigos. Pero, a ver. Pues, obviamente, como esto se está grabando. Va a salir en el rock. Pues ahorita le tenemos que decir a Roberto. A ver qué opina, wey. A ver qué opina, wey. De este pedo, no. A ver qué. Vamos a decirle, wey. Ánimo, pues. Pues bueno, amigos. No olviden dejar su buen like. Videitos aquí todos los días. Para esas personas que, pues bueno. Que dejen un like también. Para que se sigan compartiendo los videos. Yo me voy a despedir, amigos. Espero les haya gustado el video. Esto es todo por hoy. Miro para la próxima. Bye. Bye. Bye.